Hola figuras, soy Blancana y yo soy Mirote del canal de la cocina de Mirote de Blancana Y hoy vamos a hacer una pasta carbonara pero la auténtica italiana, ¡mamma mía! ¿Estás preparado figuras? ¡Comenzamos! Este es el plato que se pide Mirote cada vez que va a un restaurante italiano y no se cansa Ya hicimos su versión de esta receta hace tiempo en el canal, al final te la dejamos Y hoy vamos a hacer la mía que está basada en la auténtica receta italiana Hoy vamos a hacer espaguetis a la carbonara para 4 personas, entonces usaremos 400 gramos de pasta 50 gramos de bacon o panceta por comensal, o sea 200 gramos en total 50 gramos de queso parmesano por persona, eso hace una cantidad también de 200 gramos Un poco de sal, 4 yemas de huevo y pimienta negra Añadimos la sal en una olla con abundante agua, la ponemos a hervir y añadimos la pasta El tiempo dependerá de lo que diga el fabricante pero lo ideal es dejarla en el puntito al dente Esto es normalmente un par de minutos menos de lo indicado, así que las vas probando hasta que pille el punto deseado Mientras se hace la pasta vamos preparando la salsa, separamos 4 yemas de sus claras, con las claras puedes hacer muchas cosas, por ejemplo una tortilla blanca añadiendole un huevo más Ten en cuenta que las claras tienen muchísimas proteínas, con este aparatito la verdad es que se separan con bastante comodidad Ya tenemos separadas las 4 yemas y las añadimos a un bol grande, le ponemos una pizca de sal al gusto, le añadimos pimienta recién molida también al gusto Que sacaban carbón en Italia y ese toque de pimienta le da también un color como de trocitos de carbón a la pasta Revolvemos las yemas, batiéndolas un poco Y ahora vamos a rallar el queso parmesano por encima, intenta utilizar la parte del rallador que deje el queso bastante fino, casi como si fuera polvo de queso Porque así con el calor de la pasta se derretirá más rápidamente, integrándose de golpe y formando la salsa deseada Ya la tenemos y revolvemos todo, no te preocupes si queda con un mazacote espeso Cuando le añadamos la pasta recién hecha con el calor, se formará la famosa salsa carbonara Así es como la preparan en Italia y ellos si que entienden de como hay que prepararla Cortamos ahora la panceta o el bacon Pero ten en cuenta una cosa, si te fijas, hemos elegido una panceta que apenas tiene grasa, casi todo es carne Intenta conseguir una parecida porque saborearás mejor el plato Separa los trocitos de panceta y los añadimos a la sartén a fuego fuerte durante unos minutos No se te ocurra echar el aceite a la sartén, no es necesario porque el bacon soltará mucha grasa Y si la sartén la hubieras aceitado, pues sería demasiada Un par de minutos por cada lado será suficiente Intenta que el bacon se quede con este color oscuro, así como ligeramente churruscadito Ya lo tenemos y se lo añadimos a la salsa por encima Y nos vamos corriendo a la pasta que ya tiene que estar preparada Nuestra pasta se hacía en 10 minutos y la hemos tenido 8 para dejarla al dente Si prefieres la puedes tener 10 minutos y se te quedará más hecha Escurrimos la pasta Y directa se la añadimos a la salsa sin dejar que se enfríe Ahora con el calor de la pasta se irá formando la salsa carbonara Vamos revolviendo y el queso se irá derritiendo Pero a su vez el huevo de la yema no se cocinará Ahí está la clave para lograr que esta salsa quede perfecta Tienes que añadirle un poquito de agua caliente Como menos de medio vaso o así, para esta cantidad de pasta Y así la salsa quedará más jugosa Se genera como esa nata o crema de leche que en realidad no es tal Ya que los italianos no la utilizan para hacer esta receta Y fíjate que pinta está tomando esta pasta a la carbonara Ya solo queda servirnos un buen plato de espaguetis Y ponerle un poquito más de pimienta recién molida por encima Para darle el color a carbón Y el sabor de la pimienta por supuesto que le va genial Y listos para probar uno de los platos italianos más sencillos Y a la vez más logrados Bueno figura ya sabe, like, suscríbete Síguenos en las redes sociales, conviértete en figura Y pasamos a probarlo Blancara Vamos al ataque Bueno pero ¿qué te ha parecido? La pasta a la carbonara es mi plato pobrito cada vez que voy a un restaurante italiano Siempre lo pido Y nada, me ha encantado Bueno pues nada, ya sabe, nos vemos el próximo sábado Con una nueva receta sorpresa Adiós Adiós